Ya tenemos a nuestros ganadores de nuestro concurso Consciente a Mamá junto a Riviera Ellos participaron, realizaron todas sus creaciones de los videos junto a la mamita Y bueno, ya tenemos a nuestros ganadores, son dos El primero por el video más creativo y el segundo fue totalmente aleatorio Ambos se van a llevar premios espectaculares junto a Riviera y su concurso Consciente a Mamá Vamos a llamar entonces al segundo lugar nuestra ganadora de forma aleatoria Muy bien, acá estamos ya con nuestro segundo lugar Nuestra ganadora, hola, ¿cuál es su nombre? Lisset Gómez Estimada Lisset, ¿usted se enteró del concurso por qué medio? Por Instagram ¿Nos siguen las redes sociales? Obvio Perfecto, ¿y se motivó para realizar el video? Claro, me motivé con mi hija y para darle el día de spa para mi mamá ¿De qué lugar nos visita? Desde Guayaquil al norte de la ciudad Muy bien, perfecto, entonces venga para acá los premios Vamos a premiar a nuestra mamita Lisset Ella participó, realizó un buen video y claro pues salió premiada con Riviera Y ahora vamos a conocer a nuestra ganadora por el video más creativo En nuestro concurso Consciente a Mamá con Riviera Estimada Michelle, ¿usted por qué medio, por qué red social se enteró de este concurso Consciente a Mamá con Riviera? Por Instagram Y bueno, ¿cómo usted se motivó a realizar este video junto a su mamita? Que por cierto, muy bella Y el video me le pregunté y ella emocionada quiso participar El año pasado también lo vamos a intentar pero por falta de tiempo no lo hicimos Y bueno, ella quiso y qué bueno que le gustó Acá nuestra estimada Michelle que va a premiar a su mamita Se ganó un televisor de 50 pulgadas, un sec de ollas y también spa para su mamita Venga por acá los regalos, mira nada más Tremendo televisor que se lleva entonces con el concurso Consciente a Mamá con Riviera Chau! Chau!